Pitufitos, no hay tiempo que perder. Hermosos pitufitos. Vaya por allá. Chispitufos. Chispitufos, ya sé. Y mi huevo. He, he, he don't querer su huevo. Yo quiero mi huevo. Yo quiero acabar esos asquerosos suspiritos. Gigantón de come huevo. Huevo. Huevo de pitufos. Dando en mis pitufos. No, nadie debe escuchar. Vamos. Pitufitos. Pitufitos. No hay tiempo que perder. Vamos, pitufitos. Vamos. Vamos. Vamos, pitufitos. No hay tiempo que perder. Per. Regresa, pinósofo. O sea, pitufo, lobo para siempre. El pitufo lobo. Per. Nunca se han visto, nunca han visto la molesta cara, muy bueno, el siempre se va a equivocar. Es lo malo del trabajador, nadie es los pitufos, es que los pitufos sean las fuerzas, todos bellos, todos bellos. ¡Au!